hola chicos y chicas, es que, es que, cortamos porque, 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 se nos, bueno, estaba tocando y de repente se me salio y empezaron a aparecer mobs, por ejemplo, estamos aqui dentro, que no, 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 no no puede ser no, voy a, cortaron que no, ay, no puede ser, se esta secando un poquito mas, y aunque no se un huequito no se ve nada no puede ser si me mato un mob, el video termina no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser si, era un zombie no era un enderman no, era un zombie recupera mi fuerza, recupera mi fuerza recupera mi fuerza pero, es que, es un reto de despedida a ver, voy a conseguir esta carne de zombie, porque, se me esta acabando los muslitos ah, pero me esta matando ah, 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 oh, me envenenino la carne de poderia de zombie A menos conseguir un poquito de loot Si soy Si estoy muerto por un mob Se acaba No, 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 no Esto no es posible Esto no es posible No, perdón Un creeper No, es que los mob Lo atacan cuando lo ven No, 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 un creeper Un creeper Rápido Rápido No, no, no Se suscita el rápido Tengo ganas de ver Minecraft modo historia ¿Cómo que Minecraft modo historia? Quiero ver Minecraft modo historia en internet Ok Pero antes no un video Encontramos cobre pero no puede Un creeper, un creeper, un creeper ¿Dónde? Un creeper Donde yo estoy Ok Cuidado Explota Un mob ¿Un mob? Sí Mops hostiles Mops hostiles Esto es supervivencia Sí, eso es supervivencia Allá veo otro Para donde yo salgo Corriendo Para ahí sale el mob Ok Ok No hay una casa para dormir Ok, ok No hay casa pero existen las aldeas Hay camas, todo lo que necesitan Incluso hay aldeas Pero por cierto Vayan a verlo si aún no lo han visto Gente Es la primera parte del video Es la primera parte del video gente Vayan a verlo Y por cierto Por cierto Aquí hay lava Puedo ser y portarla Nero es tan rápido Pero necesito Cubetas Hoy no puede ser Bueno Si el suscriptor me mata Yo pierdo automáticamente Y se termina este Ando luchando contra un creeper Casi No, no, no Si muero Automática Uff Casi 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 Me explota Uff Hierro tan rápido Wow Esto me va De mola Ok Gente Vamos a conseguir Un poquito De muslitos También Un cerdito Nos vamos a comer A ver Bueno Al menos que El suscriptor no está Puedo aprovechar No lo logro encontrar Es que estoy Aunque lo encontré ¿Cómo que me encontraste? Ni te veo Tu ney Ok Un pico Más politos Y vamonos A la mina Estoy en un árbol Con unas Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Seis calabazas Bueno ya me retiro Uff Me sirve Me sirve Una bota Una bota Y vamonos A la mina Gente Vamonos A la mina Vamonos A la mina Gente No se porque No logro encontrar Ahora estoy En un hoyo Voy a Bueno Yo ya sé Gente Que las probabilidades Son No picar Hacia abajo Porque Se nos aparece Un lago de lava O Otra cosa Que tenga que ver Con la mina Una rey Uff Lápizla azulita Rápido Lápizla azulita Buen servicio Chaval Se le he burlado Me van a venir De perla Un pico Vamos a picar Ahora Hierdo Y vamos A conseguir No, no, no Mis mulitos Mis mulitos No puedo correr Un poquito más De comida Rápido Rápido Gente Estoy dándome Por lo que No logro encontrar A El usuario Con el que estoy jugando Si La verdad Que no me encuentra Y aprovecho Un hombre En la cima De una montaña Uff Está lejos De mi ¿Dónde estoy? Yo tengo Es que soy No Estoy en un hombre De la montaña De la montaña Más alta ¿Cuál montaña Más? ¿Dónde explotó Un creeper? Un poquito Más de comida Allá No tengo Merche Ya me Degeneró Todos los mulitos Ya está Subiendo Mi vida Vamos Gente Vamos Gente Esta partida Será muy larga Si Verdad La partida Será muy larga Esta partida Será muy larga Si Muy Uff Ahora vamos Conseguimos Un poquito De grava Pedernal Solamente Me falta El hierro Ok ¿Dónde Encontramos Hierro De donde explota El creeper Nos dicen Ustedes Ok No Sé ¿Qué opinan Ustedes Pero Igualmente Si muero Una mina Ok Ok vamos Subir No puede Toma Toma Oveja Alguien 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 te está Mata No puede ¿Qué tal ¿Qué tal ¿Qué tal Está cerca De mí? No 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 he logrado Encontrar Un compañero De todos Ok No sé No sé Si está muy cerca De mí Porque Porque yo estoy Porque yo estoy En una zona Igual que Él Él Está No me digas No me digas No me digas ¿De dónde viene? Ah Yo pensé Que era El sujeto Pero Es una gallinita Pero me da igual Más muslitos Bueno Más muslitos No No sé No sé ¿Dónde está? Está talando Madre Pareció Bueno Bueno Gente Es que Bueno Lo encuentro En 20 segundos Habré Perdido La partida Y El video Terminará En 20 Segundo No puede ser No puede ser 20 19 18 17 16 No puede ser 14 No puede ser 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 6 3 2 1 0 0 0 No he perdido la partida ¿Cuántos minutos han pasado? No lo sé Pero Perdí la partida Me doy convencido No lo voy a encontrar Que igualmente ¿A dónde estabas? ¿A dónde estabas? No lo sé Estoy No lo sé Estoy perdido Me tardí en el mapa Yo también Creo que podemos terminar este video Y hacer uno próximo Ok Ok uno próximo Hoy vamos a hacer un video Que el suscriptor está jugando conmigo Al juego del Karamash En Minecraft Nos vemos Nos vemos pronto Gente No Nos vemos Gente Ay no 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 Pero que ¿Por qué? No puede ser Bueno gente Hasta aquí se termina este video Adiós Gente